La Secretaría de Salud en el Estado arrancó con la campaña Túmbate el Dengue y la Riquetsia 2014 la mañana de este 31 de marzo. El inicio se llevó a cabo en la colonia Sal Si Puedes en punto de las 8 de la mañana con la participación del Hospital General, Oldap, Centro Antirrábico, Pasa, Sedena, Sociedad Protectora de Animales y Protección Civil. Durante las jornadas se estarán llevando a cabo las acciones de vacunación y baños de perros, fumigación, descachar, relimpieza de patios y prevención. El director del Hospital General, Dr. Gerardo Benavides Duarte, comentó que esta campaña durará 15 días en diferentes colonias. El 31 de marzo inició la campaña que nosotros llamamos Cinco Acciones en Una. Se llevan Cinco Acciones en Una porque se llevan a cabo precisamente cinco actividades relacionadas con la prevención del dengue y la prevención de la riquetsia y otras enfermedades ocasionadas por las mascotas. Primeramente ir a las colonias que tenemos, donde tenemos poco rojo, se va anunciando en un carro, perifoneando, como nosotros llamamos, avisándoles que se va a pasar por allí el equipo que está llevando a cabo la campaña. Lo primero que hacemos es, se invita a que saquen sus mascotas, se baña, se vacuna y se le dan indicaciones de prevención de enfermedades. Además, nos acompañan algunas unidades de pasa, algunas unidades de oldap para recoger el cacharro, precisamente para seguir con la campaña de patio limpio contra el dengue. Además, se da o se aplica abate en las patios o en las colonias donde nosotros vemos que hay necesidad de aplicarlo, donde hay sobre todo agua retenida y sabemos que, y hemos dicho ya que la mayor parte de los mosquitos se encuentra, o las larvas se encuentran principalmente en los recipientes donde se encuentra estacionada el agua. Durante el arranque estuvieron presentes los directores de oldap, maestro Octavio Martínez Quintanar, el director de PASA, ingeniero Manuel Banda, el director del Centro Antirrábico, doctor Ezequiel Toscano Samaniego, el director de Protección Civil, Sergio Aguirre y la epidemióloga doctora Brianda González. Informo desde Agua Prieta para Radio Sonora, Maribel Enríquez. Gracias.